Se agarró la barandilla, resbaló y cayó al vacío. Es la versión oficial de lo que ayer sucedió en Salou durante una operación contra el Top Manta en la que resultó muerto Morsilla, de nacionalidad senegalesa. Así lo explicaron en rueda de prensa el comisario jefe de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, y el conseller de Interior, Jordi Llané. Los agentes, y concretamente un agente de policía, le dijo quieto, quieto, no te muevas, y sin llegar evidentemente a tocarla ni a tener ningún tipo de contacto con él. Esa persona, la gente de policía, relata cómo resbaló, vio cómo las manos se le resbalaban y caía mientras se apoyaba en el toldo, digamos, del piso inferior. Según el conseller de Interior, ninguna gente llegó a tener contacto físico con el hombre. La mossa d'Esquadra, ens consta que no va a interactuar físicament en cap moment. Los amigos y compatriotas de la víctima no terminan de confiar en la versión oficial. Pienso que se la han empujado, no la han hecho para hacerlo, para matarlo, pero la han empujado pensando que se va a repostar. Mientras, unos 200 miembros de la comunidad senegalesa de Salou se manifestaron por las calles para protestar por la muerte de su compañero en el curso de la operación policial.